¡Feliz Ano Nuevo! De Blu-Lay o el... Tú sabes. No, va a estar bebiendo... White Sin Fan Del. Mira, este... Yo estuve en Manatí. En Manatí explotaron petardos. En serio, yo tengo dos perritas. Una lo asume bien y la otra lo asume mal. Pero yo no tampoco... ¿Ves que un día malo? Mi perrita tuvo un día malo al año. Estás de lo más bien. Ya arrancamos. Tengo miedo. Estamos en un momento. Tan delicado que yo tengo miedo. Ya dije algo. Ok, aquí viene un buen rafagazo. Pero... Pero mi perra está de lo más bien. Pero podemos arreglarlo diciendo que mis perros... Allí en Ponce tenemos cuatro perros. O sea, con Quijote. Ellos mismos prendían los petardos. Ellos estaban contentísimos. O sea, como que estaban dentro de la casa. No se escuchaba. Pero también... Este año quizás es que yo no he estado viendo televisión. O no he visto las campañas que ha pasado. O sea, no vi muchas campañas de no disparar al aire. Y de repente se fue al garete. Las redes cuando... Mucho tiro. Mucho tiro. Y eso es una... De nuevo, Puerto Rico va para atrás. ¿Entiende? Como que hay que recordárselo a las personas. En una pandemia. O sea, que todo el mundo está encejado en sus casas. Porque no se puede ni salir a la calle. Tú estás tirando tiro. ¿Entiende? Es que está todo el mundo. Te voy a decir el problema. El problema es que está todo el mundo diciendo... Mascariña, Mascariña. Se lo olvidó recordarle a la gente. Está cabrón. Se lo ha tirado. No, y está cabrón. Es una irresponsabilidad de Puerto Rico, men. De la gente. No, entonces es cuando hay una bala perdida. Porque yo vi un par de videos de gente diciendo... Mira, la bala entró por la ventana. Le dio al televisor. Mi abuelita estaba aquí. No le dieron de milagro. ¿Cuándo eso pasa? ¿Eso es que dispararon así para el frente? ¿O eso puede ser una bala para arriba? Sí, es para hippie y va cayendo. ¿Entiendes? ¿Pero no cae directo para bajito? Parece que no. Es una locura. Va como de ladito. Porque la bala, si la disparas así, pues el ángulo es así. Tienes que ir para arriba, para arriba. Es que... Claro, pero te va a disparar todo en el coco. No te mueves. Un pasito para el lado. Y dice, mira, nadie pisa esta floseta. ¿Entiendes? ¿Y cuándo cae? ¿Cuánto se tarda en caer? Bueno, ok. ¿Cuánto tú crees que se caiga? Yo digo que se tarda 30 segundos. Pues, por ley, yo digo 35. Espérate, ¿how much time? Pero en verdad está, cabrón, súper mal. Depende de la pistola, me imagino. Average. An average bullet, ¿oíste? Earth, Eve, shot. ¿Cómo? Cabrón, no sé cómo buscar esto. A ver. Ok. Sí, ok. Cabrón, que la verdad que Google me mama el bicho a mí, cabrón. Yo pongo... A Google yo lo pongo a mamar bicho. Entre 20 y 90 segundos se tarda cuando... ¿Cuánto tú dijiste? Yo como 35 fue. ¿Y tú, Scofield? No, dije depende de la pistola, pero no dije... Ah, depende. Scofield es como el chamaquito de aquel video. Ah, mira, eso es una looger. Escuchando. Pero es que es lógico, tú tienes una... Si un AK la bala va a ir más rápido que otra. O muchos coagas volados, tío. O a revés, no sé cuál sea más rápido, pero por eso me imagino que pone de 20 a 90. Cuando tú escuchas un tiro, tú sabes como que eso es... Tres carajos. Qué calma, qué calma es. Tres carajos. Tú sabes que es un rifle por lo automático y cuidado, porque tú puedes convertirla de esto automático también. Ya acabas de demostrar con esa oración que sabes mucho más que yo. O sea, es que es un rifle obvio por el sonido. Obvio si le pones el magazine que... Caron, yo no sé qué carajo tú estás hablando. Aquel que sabe mucho es Carlón. Don Carlón, ese que sabe mucho. ¿Tú sabes quién sabe mucho? Lo de los cómics. Ah, esos cómics. Los cómics. Es que van a salir las almaras. Eso sí que son. Coño, pero nada, entre 20 y 90 segundos. Ok, Corillo, bienvenido al primer sorpresa del año. Esperamos que tengan un 2021, aunque sea un chispitito. Un chispitito mejor que el 2020, que fue un año complicado. Y recuerden que si todavía para fines de año seguimos con esta pendeja de las mascarillas, dividen el tiempo un ratito de mascarilla y un ratito no balas al aire. Para que la gente sepa las cosas importantes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando... No, yo vi donde yo vivo, el cuartel al frente. Yo vi un signo más en el cuartel puesto. Es como que, cabrón, no lo pongan en el cuartel. Solamente lo que arresten lo van a ver. No, tienes que ponerlo en el Expresso, hacer billboard, entiendes, que lo vea a todo el mundo, cabrón. Pero, cabrón, ¿tú crees que si...? Al guardia, al guardia, al guardia, no tires tiro al aire. Yo soy un tipo que tiene pistolas y me gustan las pistolas. Y todos los años me gusta disparar balas al aire. Si yo veo un letrero, coño, ahí dice que no tire balas al aire. Pero en verdad... Pero no es más fácil hacer un área cerca de tu casa como si fuera un campo de tiro. O sea, que tú sepas que le vas a tirar a eso ahí y no va para ningún lado. Bueno, el campo de tiro de Puerto Rico se llama Bayamo. Mira, Bayamo. Mira, es igual que hay un montón de publicidades que yo digo, esto no sirve como publicidad antiaborto. Cabrón, si la nena, si una chica necesita el aborto, no hay quien la convenza. Y si alguien que la convenza va a ser su familia, su pareja, o no tiene que ser pareja la persona que la embarazó. Pero un billboard que diga... Pero aquí funciona... Ay, coño, pero también funciona psicológicamente detrás en el subconsciente. ¿Tú sabes de eso? Sí funciona porque si nos dijeron este año lo de las balas al aire y mira qué montón de balas tiraron. Cabrón, ¿entiendes? Increíble. Pero hay un montón de factores también. El factor aburrimiento, el factor que no estás con tu familia. Es como que... ¡Acho, me voy a desquitar! ¿Dónde está mi familia? Yo siento que está el factor de edad porque, como te digo, cuando empezó la campaña iban a los caseríos, como si fuera el único sitio que tiraban tiros, pero ok, es más propenso que ese yo. Y el líder recreativo se involucró también en la mierda, entonces hablan con el del punto, el del punto habla con los dedos. Ah, mira, nos vamos a tirar por los chamaquitos para que jueguen. Y pasa, y pasó, pero también... Y todo el mundo está como que, ah, loco, no tires balas al aire que solo... En verdad vas a disparar al aire a lo loco, ¿entiendes? No puede ir a alguien, ¿entiendes? Como que la gente está como que más consciente porque están ahí en el tema. Ahora los titeritos son chamaquitos también que entraron ahora. Ahora hay muchos titeritos locos, o sea, nenes, cabrón, con pistola, que el primer año que iban a tirar el tiro al aire, ya el otro año, maybe, les va a haber... Cabrón, no hagamos eso, porque ya maduraron, pero son nenes ahora que quieren tirar el tiro, cabrón. Ok, ok, se graduaron este año. Ok. Señoras y señores, como siempre, nosotros arrancamos descarrilándonos. Este episodio vamos a tocar el tema de Bad Bunny. Bad Bunny ha estado haciendo una entrevista, estuvo con A lo Fuego, que estuvo con el periódico El País. Dijo unas declaraciones que se fueron virales en el día de ayer y hoy las vamos a cubrir detenidamente como ningún otro medio. Por eso es que te tienes que suscribir a este canal. Tienes que darle like, darle share, darle a la campanita y triunfará sobre todas las cosas. El episodio de hoy es traer... Oye, by the way, mira esta gorrita. ¿Todavía has visto esta gorrita? Está durísima. Esta gorrita es marca Pícalo y la consigues única y exclusivamente en El Nido, una tienda netamente puertorriqueña que trabaja solamente marcas locales, hasta 28 marcas locales. Están ubicados en Bayamón, en el casco urbano de Bayamón y en Plaza Las Américas, en el segundo nivel por el área de la fuente, la crema de las marcas locales. Si no vive en Puerto Rico o simplemente vive lejos de Bayamón o Plaza Las Américas, puedes acceder a elnidopuertorrico.com y comprarte esta gorrita o un montón de otros diseños de camisas, t-shirts, gorra y chore y un montón de otras cosas en elnidopuertorrico.com. También, Corío, se está acabando la Navidad. Ah, tú ves ese arbolito, ese arbolito que ustedes ven ahí detrás de Idelectro, ese arbolito va a caducar ya mismo. Oye, oye, no se ha puesto Brown Idelectro. No, que le echamos agüita. Pues se está acabando la Navidad y con eso se está acabando las oportunidades de capear un carro salvaje con los especiales más salvajes del corillo de Pepe Abad. Llegó el momento que tanto esperaba. Ahora Hyundai de Calle es traído a ti por Pepe Abad. Comienza esta celebración con nuestro gran evento por primera vez en la isla Hyundai Mobile Experience en Pérez Hermanos Plaza. Tendremos los mejores descuentos de estas Navidades y los pagos más bajos del mercado. Bonos de mil dólares en Tucson 2020 y Kona 2020. Además, te incluimos mantenimiento por dos años gratis. ¿Qué te espera? Coordina tu cita ahora llamando al 787-301-5716. 787-301-5716. Y finalmente estamos tomando cerveza Ocean Lab. Uno de los modelos, uno de los estilos, perdón, enlatados. Estoy tomando Mambo. Arrancando el lunes como debe ser. Capea tu cerveza Ocean Lab ahora, si vives en PR, en oceanlabbrewing.com. Ok. Mira, este, Coffield, tuviste la entrevista que le hizo a los foques a Bad Bunny. Sí. ¿Qué te pareció? Comparándola con la de nosotros, que obviamente. ¿Cuál quedó mejor? ¿Cuál quedó mejor? Yo pienso que la de nosotros es más divertida. Y obviamente para mí está mejor, pero... ¿Sabes qué? Si dices lo contrario, estás botado. Estás botado. Pero siento que a los foques o él o alguien del equipo, no estoy diciendo porque... Pero siento que vieron la de nosotros en el sentido de que no repitieron maybe preguntas y buscaron otras preguntas que nosotros no dijimos, ¿entiendes? Y creo que está bufiado el que, ok, pasó esto aquí y esto acá, y puedes ver las dos y no vas a encontrar maybe las mismas preguntas ahí, las mismas contestaciones. Ok, ok. Este... ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención específico si es algo que te viene a la mente? Yo tengo un par de notas aquí, pero si acaso... Yo siempre hablé que la de nosotros yo no me atreví a preguntárselo porque lo que teníamos aquí ya estaba como que bien chistoso, bien esto, y yo no me atreví a preguntar algo que yo siempre he dicho, que maybe yo siempre he dicho que siento que hay como que alguna guerra con Ozuna o algo, y a los foques se atrevió a decírselo así de una, como que, ah, ¿por qué no colaboró con Ozuna? Y yo, ah, déjalo, puñetas. Sí, 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 se pregunta. Y Ozuna, pues, que diga, y Barboni pues la contestó, y me sorprendió también ver lo que contestó, pero se nota que hay algo ahí. No todas las colaboraciones tienen que hacerse, pero sí, también percibí lo que es la sospecha, de que había como que algo entre ellos. Es que siempre ha habido como que, y se nota un poco, pero en las redes, hasta la guerra que hay en Billboard aquí, de promoción con ellos, siempre hay uno en el frente del otro, el mismo del otro se baja a otro y sube en otro, que maybe es uno como fan. Incites como con la pajita, ¡ay, mira lo que dijo! Pero yo estaba loco de preguntar, porque como que las colaboraciones que han habido de remix, que maybe no se han tenido ni que ver ellos, como que pues es el remix de otro y qué sé yo, pero como que siendo dos figuras, te boté, y te boté. Pero esa pregunta pues me sorprendió a maybe, porque yo la quería hacer y no me atreví, y lo de casarse también, habló también de, habló un par de cosas, para mí habló un par de cosas chéveres que no habíamos visto de parte de él, y rellenó a lo que maybe nosotros no, se nos olvidó preguntar o no sabíamos preguntar. A mí me gustó, yo vivo obsesionado, y digo, todo el mundo en verdad vive obsesionado con el dinero, porque para eso se trabaja y uno tiene sueños, de voy a comprar esto, quiero mudarme acá, y esta parte de la entrevista se fue bastante viral, chequéense esto. Las muñecas vacías y la cuenta llena. Eso te iba a decir, ¿cuál es la cifra en dinero ya para que el dinero no importe? A mí no me importa el dinero. Sí, pero hay una cifra ya, hay una cifra que uno llega y dice, ya el dinero no me importa. Las muñecas vacías. ¿Cuánto...? Él llegó a responder. Él llegó a responder. Él no, no. Se quedó. Dijo que el dinero no lo va a hacer. Él dice, yo nunca... Él dice que él no trabaja pensando, yo voy a hacer esto y esto va a ser chavo. Yo trabajo y los chavos llegan. Él dice que él nunca ha vivido como por eso el dinero, que no la puede contestar, porque es como que yo no trabajo por eso, que estoy más feliz porque tengo chavos, que me puedo comprar lo que quiero, que me puedo comprar el carro, que me da la gana. O sea, incluso ahí él aclara que él dice, yo me compré ese carro y yo averigüé antes, antes de gastar, pregunté a mi equipo de trabajo qué es lo más loco que yo he gastado. Y él dijo, no había nada. O sea, no había nada, una loquera... Descabellado. Descabellado. Y todo el mundo dijo, pues cómprate ese. Y él vino y pues lo compró, cabrón. Como que no, parece que alguien que sí tiene el dinero, pero no ha cambiado por eso y se le nota un poco en la actitud de cuando uno la entrevista y mierda. Obviamente es Bad Bunny y tiene su auge, pero parece que el dinero no... Igual tiene un cojón también, que es como que... Sí, sí, que... Ya no es diferente. Pero él dijo algo importante que él dice, porque a los foques le dice, hay gente que a lo mejor le llega ese dinero y te puedes retirar o algo así, como que él dice, pero no, o sea, yo no, yo trabajo para seguir trabajando y no porque yo tengo un montón de dinero voy a dejarle trabajar porque tengo ese dinero, que eso me hizo un error que han hecho otros artistas. ¿Qué, qué, qué? Como que va a recostarse. Ajá, me voy a recostar un rato porque tengo mucho dinero y es como que... Sí, es que él no trabaja por el dinero porque él trabaja porque le gusta lo que está haciendo de música y estoy sacando a que de camino me estoy haciendo millonario, súper millonario, mejor. Es literal, eso fue lo que dijo, cabrón. Me gusta hacer música, ¿entiendes? Y esto es lo que me gusta hacer en el camino, estoy haciendo todo esto, chavo, cabrón, pues qué bueno. Es un bono. Exacto, literal, esa es la contestación que él dio. Tú, ajá. Y que preguntaste cuatro cosas me sorprendió, empezó a llover, en la entrevista empezó a caer un aguacero y no se muestra, él le dijo, no, paramos y él, no, vamos a mojarnos, olvídate que pusieron a ver las cámaras me imagino para que no se mojaran pero la entrevista siguió corriendo un rato bajo lluvia, cabrón. En verdad, Bob Bonin prefiere hacer, mojarse ahí a empezar de nuevo la entrevista y ya, ¿entiendes? Él dice como que, vamos a salir de esto y aparte de lo que le das, imagínate una entrevista a Bob Bonin enchumbado ahí bajo la lluvia, cabrón, ¿entiendes? Eso le da mal, cabrón, todavía, ¿entiendes? pero de seguro piensa, yo estoy de vacaciones en Dominicana, vamos a detener esta pro, voy a tener que esperar una hora en lo que se tengan algo allá bajo techo, vamos a mojarnos, se va a tardar tres horas, mera, cabrón, quiero seguir bebiendo con mi jeva, vamos a salir de esta mierda. Volviendo a lo del dinero, porque tengo muchas vertientes que quiero cubrir, pero volviendo a lo del dinero, en la publicación El País, que le hicieron una entrevista bien nítida, está bien divertida, voy a poner el enlace también en la descripción, le preguntan, ¿se puede ser Bad Bunny y no estar loco? Y él responde, algunos días es difícil, responde sonriendo, pero no me ha dado tiempo a volverme loco, hace poco que tengo 100% claro en la cabeza lo que he conseguido, quizás hace un año o seis meses, pero hasta entonces muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado, pasaba algo y decía, diablo, y luego, ah no, espérate si yo tengo aquí, dice señalándose el bolsillo en lugar de la billetera, vamos a ser honestos, llega un momento, yo estaba teniendo una conversación con Vero del dueño de Amazon que es multibillonario, llega un momento que ya no, o sea, tu poder adquisitivo es el mismo, si tú tienes 100 millones a que si tienes un billón, a menos que estés hablando de comprar equipos de baloncesto, pero, o sea, qué diferencia hay entre un tipo que tiene 100 millones y un tipo que tiene 100 billones, ¿entiendes? como que todo lo material, casi todo lo material tú lo puedes comprar. Los jets, ¿entiendes? Un jet, un avión, comprar un avión. Los aviones que tiene, eso, o sea, pero, hay diferencias, es verdad, pero, lo que te entiendo es que como que, si ya tú tienes 15 mansiones, tú tienes una mansión en todos los puntos, todas las casas que quieres, tienes los cascos que tú quieres, tiene el dinero, ¿qué más tú quieres? Como, como por ejemplo, yo ahorita venía viendo de camino un, 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 qué sé yo, por YouTube, hay un tipo hablando de Marzuc, en Beli, cuestiones, como que, que compró, ¿verdad? Que Facebook compró Instagram y compró WhatsApp. WhatsApp, entonces, yo vengo y, y, pienso y digo, ¿pa' qué cabrón el tipo sigue, o sea, si ya tienes tanto dinero, ¿pa' qué entonces tú sigues trabajando? Pero ahí es que vuelve la diversión de su trabajo, El juego. Como la diversión de su trabajo, ¿entiendes? Y, que es lo mismo de Bad Bunny, igual viene él y, y ya no, ya él no hace ni lo de la computadora, por ejemplo, setear los dedos, ahora es un ejecutivo, cabrón, como que cada vez, el negocio va, va haciéndose más entretenido y la vida en el laboral, cabrón, son, deja de, el dinero, ¿no es? Me gustó la manera en la que, y él describió, coding, como que él no está ahí en la computadora escribiendo las cositas esas, cabrón, perdón, pero es que, cabrón, es que él está, cabrón, en otra, cabrón. Lo más peor, el que está trabajando para él, a lo mejor está más duro que él, en los códigos, cabrón, y él está ahí chilling, ok, y ahora está en los otros. Sí, el cabrón, después de eso, él no, él tiene un montón de asesores, no necesariamente, el tipo este tan súper genio, pero tiene tanto dinero que te nutres de genios, cabrón, ¿entiendes? 36 años, cabrón, tiene ese cabrón y es el dueño del mundo, cabrón, ¿entiendes? Mira, volviendo aquí, porque están tratando de, ¿cuánto ustedes creen? Porque aquí, la pregunta que le hace este, muñeca vacía, muñeca vacía. Eso te iba a decir, ya, ¿cuál es la cifra en dinero ya para que el dinero no importe? ¿Cuál ustedes creen que es la cifra para que el dinero no importe? ¿Para qué? O sea, porque dicen que el dinero no compra felicidad, pero la verdad es que sí. O sea, un pobre... Para ti, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Para mí es que ya yo conozco la cifra. Yo pienso que, y voy un poco acá, que Barboni también dijo como que... ¿Tú conoces la cifra de él? No, no, la cifra que... Que es la de felicidad. Que él dice como que a lo mejor él no está preocupado. Yo pienso lo mismo. En verdad, si yo tengo dinero para poder pagar, un ejemplo, el carro que yo quiero, la casa que yo quiero, las cosas para mi hijo, los... O sea, que yo pueda pagar todo y me sobre para mí también para joder, ya yo estoy feliz con eso. Mira, que yo no quería tener hijo hasta que ganara 100 mil dólares al año. Y algo pasó que tuve que subirlo a 300 mil. Dije, ah, 300 mil. Y yo creo que siempre en realidad vas a quererlo subir. Yo, yo quisiera para... O sea, yo creo, fuera de la cifra que yo sé, yo digo, yo quisiera ganarme medio millón al año para... He llegado y decir, ok, soy un verdadero hijueputa. Medio millón y no es como que medio millón y compartir con... No, es medio millón para mí. Pagando hacienda y todo. Sí, que vendimos, qué sé yo, 13 millones aquí, ¿sabes? Digo, si vendemos 13 millones es más vale que yo me gane más de medio millón. Pero, pero entiendes, medio millón en mi bolsillo y en mis cuentas de banco. ¿Cuánto tú dices que es un número que te haría feliz? Es que en verdad yo quiero, no sé. Pero di un número para jugar, estamos jugando. No sé, no sé. No voy a jugar a este juego. Posturas controversiales. Ok, pues chequéate esto. Es que en verdad, cabrón, yo, pues cabrón, soy tan bien soñador, cabrón, y quiero... Cabrón sueña con billones, estamos jugando, cabrón, qué importa. No lo voy a decir porque si lo sigo, se cancela. No lo va a decir. Ok. Un estudio del 2010 en la Universidad de Princeton indica que la gente tiende a sentirse más feliz mientras más dinero hacen hasta que llegan a un punto. y ese punto de acuerdo a ese estudio son 75 mil dólares al año y después de esos 75 mil la felicidad como que se se nivela, ¿entiendes? Que la felicidad va subiendo y a los 75 mil dólares al año como que hasta ahí, hasta ahí llegó. Este, yo no sé, en verdad yo... Tú estás... O sea, ya tú no vas a ser más feliz por dinero. Exactamente, cabrón. Y yo no creo que... yo soy... ¿Tú crees que puedes ser más feliz si ganas más dinero? Muchísimo, cabrón, en verdad. Este, yo soy un infeliz, cabrón. No es que yo soy un infeliz, cabrón. Esto es una mierda. Sí, cabrón. Por ejemplo, lo más feliz que yo voy a estar es una mierda de mi infelicidad. ¿Tú viste la casa de Luis Miguel que se metieron unos infelices? Diablo, sí, cabrón. La casa abandonada de Luis Miguel. ¿Tú no viste esto? No. Cabrón. Pero vi la serie. Yo vi esa... Pero ve, yo quise ya tener esas cosas, cabrón. Cabrón, esa casa cuando el chamaquito... Pero está abandonada. Sí. No, pero pues nueva, cabrón. La casa es nueva. Pero no va a ser... Nueva tenía que estar bellaquísima, cabrón. ¿Cómo es que tú dices, Scofield? No, cuando el chamaquito sube las escaleras en una y graba... Y graba de arriba y tú ves al otro bien chiquito. O sea, yo dije, diablo, cabrón, esta casa es enorme. Yo creo que tengo el video aquí. Estoy buscándolo, estoy buscándolo, estoy buscándolo. ¿A quién lo posteó? ¿Tuviste que...? Venga, Jimbo Studios. ¿Tú estás en ese grupo o no? Te lo envío ahora, te lo envío ahora. Envíamelo ahora. Porque... Nada, mira aquí, mira aquí, yo lo encontré, yo lo encontré. Y del cabrón, chequéate esto. Unos influencers, para brindar un poquito de contexto, unos influencers se metieron en una propiedad que aparentemente le pertenece al cantante mexicano Luis... Boricua, al cantante Boricua. Luis Miguel, la casa está abandonada, pero era o todavía le pertenece a Luis Miguel. Chequéate, este tipo fue bien feliz cuando esta casa estaba funcionando. Esto es felicidad plena. Yo creo que se parece a la de la serie. Las escaleras de una que se ve. Espérate, déjame subir. La que el país le dio, la casa que el país le dio desde el principio. Chequéense. Vamos a llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luis Miguel abandonada, aquí en Diamante. Dale, pausa, dale, pausa, dale, pausa. Luis Miguel tiene tanto chavo que las tiene y ya está abandonada. Como que yo no voy para allá, pero tiene todavía la propiedad. Él tiene que haber visto eso. Él vio este video y dijo, coño, hay que poner esa casita al día, esa casita al día. O sea, me había olvidado lo chula que está. Mira cómo maman, mira cómo maman los chamaquitos. nos podemos meter. Encontramos este hoyo donde nos vamos a meter. Mita la verga. No nos pudimos meter por ahí. Pues tan gordito, manita. Este gordito, tan gordito. Ahorita vamos a buscar otra ventana y a ver, a ver qué se da. Pero wey, de que esto es la puta alberca. De la piscina, bellaquera. Guau, wey, qué paraíso. Encontramos unas escaleras ahí. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Wey, aquí bañaba sus cocodrilos. Seguimos subiendo, ya pudimos pasar. ¡No mames! Cabrón, dale pausa, dale pausa. Imagínate, tomarte un café ahí todos los días. No, que todas las mujeres que Luis Miguel se chichó ahí, cabrón, con esa vista, cabrón. Cabrón, sí. Como que cuenta las palmas, mami, es lo que te lo meto. Cabrón, que inocente yo soy. Tú te imaginas yo, tómate un café todas las mañanas ahí. Qué porquería. Por eso es que Dios no me premia con dinero. Por eso es que Dios me mete en el cerebro medio millón y a ti te mete cien millones. Verga. Wey. Un puto paraíso. Wey, esto. Nada. Mira la piscina, cabrón. Esa es bellaquera dura. Pero dale para el frente para adentro. Vamos para el otro. Un elevador. El ascensor. Y tuvimos que quitar unas maderitas. Acá estas para... El mismo hoyo, cabrón, para que el pana quepa. Ahí les va la sorpresita. Aquí está. Tiene mueble. Cabrón, con muebles. ¿Y cómo nos han robado eso? Bueno, ahora créeme, los tecatos de Acapulco van a ir para allá. Pero ese de esos se parece a la serie, cabrón, a cuando él la primera casa, creo que fue. No, no lo puedo creer. ¿Qué onda con este? Cabrón, mire ese espacio, Cabrón, chequea ahora. El chamaquito grabado, chequeate, de las escaleras y los chiquitos que se ve el otro, la gaseta es bien grande. aquí, aquí. No es cierto. Güey. ¿Un palacio? ¿Un palacio? ¿Y a cuántas gebas se clavó aquí? En todos lados ahí, cabrón, en todos lados. Hay leche. En la serie, es que pasa en la luz esa azul para detectar leche en una escena del crimen. Luminum, Luminum, Luminum. Alguien aquí está bien duro en Forensic Files. Mira, mira el tamaño, cabrón. O sea, vean esto, güey. O sea, mira lo chiquito que se ve aquel. Ahí está el elevador, güey, no. Cabrón, dale. Ya, ya, ya. Vimos suficiente. Cabrón, a mí eso es lo que me da una envidia, cabrón. El papá del baño, el chamaquito entra al baño y dice. Por eso es que no eres feliz. Tú necesitas llegar aquí para no sentir esa envidia. Sí, cabrón. ¿Qué a ti? Ok, ¿Qué te hace más? Ok, hablemos de felicidad. ¿Qué es más impactante? La envidia que tú sientes ahora te agobia más o te da más felicidad estar ahí y saber que los otros te envidian. ¿Qué es más poderoso? La felicidad de estarle en la posición de Luis Miguel y sentir que todos te envidian o ser un tú y envidiar a Luis Miguel. No, yo lo que quiero es ser Luis Miguel no para que me envidien, sino para tenerlo. Entiéndese, cabrón, lo que quiero es eso también, pero no es que... Pero en términos reales, ¿cuál es el fondo en tener una casa tan grande? Mirarla, es como recordándote cada esquina que mires tu cuenta de banco. Eso. Pero, ¿por qué tú necesitas un espacio tan grande? Porque lo soñaste, cabrón. Porque lo quieres, porque él necesita un espacio tan chiquito si puede tener un espacio grande, cabrón. Si tienes los chavos para hacerlo. Esto era un perro y eso es una jaula. ¿Qué tú quieres estar en la jaulita así que está acostada así? ¿O quieres estar en una jaula grande para que te dejen coger por todo el patio? Pero la jaula grande del mundo. Pero eso dentro, pero uno tiene que estar en unas paredes que te protegen. Por eso nosotros estamos grabando aquí dentro de un espacio. Pues en esas paredes que te protegen, pues tú tienes más espacio para recorrer sin estar en el mundo. En el peligro. ¿Qué tú prefieres? Tener esa mansión y no poder retratarla, no poder invitar a nadie. Tú vives ahí con tu... Escúchame, escúchame, escúchame. Te voy a decir algo. Es que también yo soy una persona de fiesta y de compartir. ¿Para qué voy a tener eso si no puedo invitar a nadie allí? Pero escucha las opciones. Pues no prefiero esa. Pero escucha las opciones. ¿Qué tú prefieres? Tener esta casa y no poder invitar a nadie, no poder retratarla. Es como montarte un avión, primera clase, a mí o al privado, pero nadie se entera. Tienes esa opción o una casa normal o una casa grande considerada mansión, pero mucho más pequeña que esto, pero poderle invitar a todo el mundo. Esa. Esa. Porque estoy con la gente, cabrón, eso está chévere. Ok, esa casa, no poder invitar a nadie o una jaulita. Invitar a quien sea. A tu jaulita. Sí, sí, ahí uno se va con eso. Pero nada, ¿por qué estábamos hablando? Ah, ok, el otro tema es en la publicación del... Mira esto, chente. Ajá. ¿Para qué tú quieres dinero? ¿Sabes para qué es el dinero? Para comprarse cosas. El dinero es para comprarse cosas. Tú no quieres el dinero para tenerlo ahí y guardarlo. El dinero es para comprar cositas. Pues si tú tienes mucho dinero, pues te vas a comprar esa cosa. Exacto, porque el problema es que los 75 mil dólares esos al año te brindan una seguridad mental de que, ok, puedo cumplir todas mis obligaciones. Pagar tu casa, la escuela del nene. Y después de eso, lo nitido es gastar. Lo nitido es gastar. Mira, este, en el, en la entrevista que le hicieron en El País, tocaron un tema que está bien viral con Bad Bunny, en donde le, perdón, le preguntaron acerca del tema de hablar en inglés y cantar en inglés. Y él tiene un punto de vista bien interesante. Estas son palabras de Benito en la publicación de El País. Nadie le tienta a cantar en inglés, dice, porque ya saben la respuesta. Ha actuado con Drake, perdón, Bad Bunny ha actuado con Drake, con Cardi B y con Jennifer López, pero en español. La tendencia que veía en Latinoamérica a idolatrar las estrellas estadounidenses le sacaba de quicio. Hay que, cita, hay que romper eso de que los gringos son unos dioses, no papi. Para Benito, el salsero puertorriqueño Héctor Lavó era dios. Mientras él crecía, artistas como Ricky Martin o Enrique Iglesias lanzaban sus singles en español y luego lo versionaban en inglés. Cita, quizá era necesario y abrieron las puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico sin cambiar el acento. Boom, boom, boom. muy bonito eso ahí. Tiene un poco de razón. O sea, como que nosotros, el famoso crossover era bien diferente hace 15, 20 años de como ahora. Ahora el crossover es de Estados Unidos hacia acá y creo que los ejemplos, el ejemplo de Drake es lo más cabrón. Drake acá cantando en español versus una época y Ricky Martin es el ejemplo perfecto. Ricky Martin hizo living la vida lo que en inglés y se disparó hacia el estrellato, cabrón, se convirtió en una figura global por una canción en inglés que salía en MTV. Pero MTV era una época pre-internet donde MTV te decía qué es lo que tú vas a escuchar. Escuchaste estas 20 canciones por un mes, te las vas a ver todas, todos van a ser súper estrellas. Y también ya el género en español está ganando muchísimo dinero con los streaming y toda la cuestión lo que significa que tienen los gringos más chavos quizás o se quedan los gringos allá pero ya están coqueando todos, haciendo todo por todo el mundo los puertorriqueños están llegando al mismo nivel con la misma cantidad de dinero no hay nada que envidiarle a los gringos ellos tienen lo de ellos nosotros tenemos lo de nosotros acá. Y yo creo que hace 15 años o sea siempre la minoría latina en Estados Unidos ha sido bien poderosa porque somos un cojón de gente pero yo creo que somos la minoría más grande o sea los latinos creo que son la minoría más grande en Estados Unidos puede que esté hablando mierda los expertos en los comentarios me van a dejar saber pero sin embargo esto sucede y yo pienso en J. Wheeler que viene bien duro 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 lo que escuchaste eso si para tiró un preview ahí él le había dicho que iba a sacar un álbum en inglés perdón 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 J. Wheeler había en la entrevista lo dijo si por primera vez por primera vez que iba a lanzar el disco en inglés un disco completamente pero completamente en inglés entonces tiró un preview aquí que se escucha no sé si es porque yo lo conocí allí que estoy medio mamón pero en verdad yo lo escuché me encantó cabrón como que diablo escucha sólido yo pensé lo mismo cabrón yo dije y tengo la misma para mí suena cabrón y no sé si es porque uno yo no escucho casi música en inglés dos lo conozco tres es un artista que se da a querer bien cabrón como ningún otro en realidad J. Wheeler es un artista que se da a querer como ningún otro oh en realidad esta cabrona por favor déjenos saber en los comentarios by the way yo hice un poll en mi cuando tú votas en los stories y salió 97% diciendo que les gustó escuchen esto este J. Wheeler artista boricua directamente de Salinas Puerto Rico cantante reggaetonero mostrándonos la primera cosa que escuchamos de este EP en inglés perdón voy aquí va la melodía la melodía escucha muy dura suena bien cabrón cabrón full suena como si toda la vida hubiera hablado en inglés cabrón pero la diferencia o sea porque obviamente la fanática tóxica va a decir ah mira J. Wheeler el babón no está probando lo que tú estás haciendo pero es diferente porque en la entrevista J. Wheeler dijo que él siempre o sea esto no es una movida para entrar al mercado esto es una movida que él siempre ha querido hacer él siempre dijo que él siempre ha querido hacer un disco en inglés igual lo entra pero también lo que dijo Bad Bunny es la realidad de Bad Bunny y que y que motiva a toda la gente que le quiera motivar a Bad Bunny pero si a J. Wheeler le gusta la música en inglés y quiere cantar en inglés y grabar con los americanos y ser fanático de los americanos eso es J. Wheeler el cabrón y si igual en My Tower le gusta eso es aquel como que no tampoco lo que diga Bad Bunny es dictadura como que son los gustos personales de Bad Bunny y como artista número uno dice como que como que no tenemos que mamar en eso para los chamaquitos que están empezando nos vayan a mamar y y se sientan orgullosos de hablar así español como nosotros pero este si J. Wheeler quiere hacer eso eso lo hace J. Wheeler no y maybe ese crossover de J. Wheeler es como la casa de Luis Miguel que uno tiene un sueño quiero comprar esa casa pues ah yo quiero hacer un álbum en inglés igual lo que dice Bad Bunny tiene razón en cuestión de que ya estamos al mismo nivel pero igual si tú cantas algo en inglés coge un publiquito entiende como quieras y no he visto a nadie hacer eso o sea de seguro estoy equivocado pero no he visto a nadie del mainstream boricua lanzarse o sea yo creo que es un riesgo nítido como que voy a hacer un fucking disco en inglés y no tienen a que perder porque o sea si lo lancé como aquí tiran un montón de artistas tiran un disco y si no pasa nada no pasó nada tú viste en la publicación que suele a los Selena a los Selena creo que fue Trap House como que ¿cuál disco te gustó más del 2020? cabrón y eran como 20 slides un cojón de disco es verdad esto no si no le sale no importa no tiene un efecto negativo cabrón si se pega bien cabrón ahí a Puerto a Estados Unidos y hace la gira en todos lados tiene total hasta donde más tú puedes hacer gira cabrón ya Yankee ya Yankee tiene lo mismo que tienen todos los billonarios igual todos los que tienen los billonarios que como que ya ok ¿qué más dinero tú puedes tener? ¿dónde más puedes hacer show? si ya ha ido a todos los lugares a hacer show ok ok mira sí cabrón tiene tanto dinero a él no a él le sobran los espacios a él no no se puede dividir en dos para ser más chavos y ha ido a todos lados a hacer show como que a él ni le gusta yo estoy seguro que Yankee ya está como que no quiero irme de gira estoy gozándome la pandemia vivo la misma vida que vivía antes de un recluso que no puede salir lo único que todo el mundo está viviendo esta misma vida de cuarentena y yo estoy en mi lancha en mi mansión tiene con los chavitos se compró su yatecito entonces está metido allí en su espacio igual lo mismo con Chayanne y Luis Fonsi es lo mismo en su espacio moviendo su espacio de la bola cabrón porque tú tienes cuando tú tienes un carro tú sabes que tú te metes en tu carro cierra las ventanas tú estás ahí en tu cápsula y tú mueves tu cápsula por el mundo ¿cápsulón de qué? ¿cápsulón de qué? ya ya se quedan como 5 o 6 chécate chécate yo creo que quedan como 5 o 6 estos de esta noche no pasan esta de esta noche no pasan las últimas camisas que tenemos de cápsulón de qué y terminamos ya todas se fueron soldados ya con esta última se cancela ya que se fue soldado y te estarán llegando ya mira en esta semana y la próxima vamos a estar enviando todas las camisas así que pendientes las camisas se tardan entre 3 y 5 semanas a medida que vaya corriendo este proceso pensamos agilizar la cosa pero disculpen la tardanza van a tener las camisas pero son de 3 a 5 semanas sí y mira chécate esto este ya cazulón de qué son las que quedan y se fueron todas soldados nos quedamos sin camiseta gallimbo.com mera corillo vámonos palca ¿cuáles son tus redes sociales? todas mis redes sociales son Idelectrox y la tuya es cool for este Rialengo y Rialengo 9 en Twitter síganme a mí en todas las redes sociales ya tuvieron los detalles aquí de la cuenta de Banco de Barbón y como ningún otro medio se la suple dale like suscríbete dale share comenta y pásala cabrón nos vemos mañana ahorita porque subo otro contenido los quiero suba carillo heeeeeee